La verdad que es un día muy importante para todos. Primero porque concuerda la fecha de este acontecimiento que para nosotros es histórico en este hospital de Villa Cabello, que se llama René Favaloro en los 20 años, recordando su fallecimiento del profesor René Favaloro. Y por esas cosas que tiene la vida, justamente lo que hoy habilitamos, ponemos en funcionamiento, es el área crítica, el área de terapia intensiva, que tiene que ver con el desarrollo integral de la salud pública en los diferentes niveles. Este es un hospital que hasta hace un año era un hospital de nivel 1. El nivel 1 significa solamente atención de los médicos y la atención básica ha pasado a nivel 2 después y hoy ya es un hospital de alta complejidad. Hospital de alta complejidad que tiene todas las características, como todos los hospitales de alta complejidad de la provincia, con el equipamiento que ustedes vieron de primer nivel. Tiene la capacitación y el recurso humano formado en el hospital Escuela de la Provincia, que es un hospital modelo en materia de formación de recursos humanos. Los recursos tecnológicos que requiere hoy la alta complejidad y para nosotros que hoy lo podamos habilitar y ya en este momento queda operativo es fundamental. ¿Y es fundamental por qué? Porque no se trata de un hospital de campaña, no se trata de un hospital donde agregamos camas y pusimos respiradores, sino que es un proyecto que se concreta en este tiempo donde tenemos la amenaza siempre de las camas de unidades críticas. Bueno, hoy tenemos 7 camas más de unidades críticas, hace poco hacíamos lo mismo con el hospital de San Vicente y de esta manera vamos a seguir trabajando. Gobernador, hablamos de esa entradización de la salud, considerando que este es un espacio muy grande, la zona oeste de la ciudad de Cruzada. Y es fundamental, pero es fundamental sobre todo cuando uno comienza a mirar las camas críticas, las camas difíciles. Las camas críticas son las camas que requieren mucha mayor complejidad en recursos humanos y en recursos tecnológicos. Y hoy esta zona de la ciudad de Posadas tiene esa posibilidad, pero también tiene la posibilidad de recibir pacientes de otros lugares, porque ser un hospital de alta complejidad se transforma en un hospital más de la red de hospitales de la provincia de alta complejidad, como lo son el hospital de Iguazú, del Dorado, el hospital de San Vicente, el hospital de Oberá, el Madariaga, el pediátrico, la maternidad, el hospital de Fátima y ahora el hospital Favalor. ¿En ese sentido se espera que colabore también con el interior de la provincia? ¿Cómo, perdón? Que se necesite. Digo que en ese sentido se espera también que sea colaborador de los casos del interior de la provincia, digamos, así ocupar en Madariaga. Sí, en sí el hospital que por su alta complejidad concentra la mayor cantidad de camas críticas ocupadas con diferentes patologías en el hospital Madariaga, pues es un hospital que tiene, por ejemplo, las cirugías neuroquirúrgicas que no lo tienen los otros hospitales de la provincia, tiene las cirugías oncológicas de alta complejidad que no lo tienen los hospitales de la otra provincia, tiene también el área traumatológica que no todos los hospitales de la provincia tienen la alta complejidad. Este hospital forma parte también de esa red de hospitales donde la alta complejidad pueda descomprimir al hospital Madariaga. Hoy el hospital tiene un porcentaje importante de ocupación de camas, pero justamente por el funcionamiento pleno que tiene después de empezar a salir del tiempo dificultoso que tuvimos cuando estaban cerrados muchos de los servicios. Bueno, este hospital va a tener la posibilidad de que todo paciente que necesite una cama crítica, lo puede hacer acá con la misma calidad de servicio que lo hacen en el hospital Escuela. ¿El gobernador por estas horas envía el proyecto de presupuesto a la Cámara? Estamos trabajando, cerrando los últimos números, estimamos que para el fin de semana tendríamos que estar enviándolo a la Cámara de Representantes, así que con mucha seriedad, con mucha austeridad, un presupuesto que se va amoldando a lo que es la realidad también de la Argentina, del mundo y de nuestra provincia, así que trabajando en los diferentes niveles, se incorpora presupuestariamente la Secretaría de Prevención de Adicción y Control de Drogas, la Secretaría de Cultura y algunos otros programas más focalizados y con una fuerte impronta en las áreas sociales. Va a tener prácticamente una continuidad de lo que fue el proyecto, el decreto que estamos ejecutando ahora del presupuesto 2020. Pero bueno, la idea es que también sea un presupuesto con la posibilidad de integrar todos los sectores, sobre todo en el área social. Fuera de Madariega, ¿cuál es la capacidad o nivel de ocupación que tiene la provincia y las áreas críticas de la cama? Y de acuerdo a los niveles, los niveles de ocupación de la cama crítica hay hospitales que tienen, por ejemplo, el Madariega, depende el día y si hay áreas quirúrgicas o no, fluctúa entre un 70 y un 80% de su capacidad de ocupación. Pero vos tenés otros hospitales, como por ejemplo el hospital de Oberá, que está en un 30, el hospital del Dorado está en un 50. Este hospital está un 100% disponible, está en un 0% de ocupación. San Vicente también, muy bajo el nivel de ocupación. Iguazú, bajo el nivel de ocupación de camas críticas. Y las camas críticas pueden ser utilizadas por los pacientes de todos los niveles y de todos los lugares de la provincia.